Buenas tardes, queridos hermanas y hermanas, somos de Parroquia Virgen de la Paz, que siempre venimos a hacer la adoración a nuestro Señor, adoración al Santísimo todos los jueves a las 16 horas. Así que todo nuestro corazón y nuestro amor puesto en todos ustedes, en la diócesis Merlo Moreno, que nos acoge, nos acompaña y nos protege la Santísima Virgen de Guadalupe. Queremos decirle ¡Feliz cumpleaños! ¡Atención, adiós Señor Moreno! ¡Atención, adiós! La educación simpática católica. El segundo con la adoración de Fíjate de la Paz. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias!